A tu lado al bailar, con tus labas y caras Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir, y seguí muy bailando Solo sé que caí, y ahí estaba gustando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, se ha loído Y mi cariño, era para mí Y él iba pesado, pequeña noche Que estuvimos solo bailando Y hoy no puedo separarme de ti A tu lado al bailar, contemplaba tu cara Era linda en verdad, pero no dije nada No sabía qué decir, y seguí muy bailando Solo sé que caí, y ahí estaba gustando Y poquito a poco, al ir bailando Te fui diciendo, se ha loído Que mi cariño, era para ti Y él iba pesado, que aquella noche En que estuvimos solo bailando Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti Y hoy no puedo separarme de ti